Música Aprendió a ser guerrillero desde el plebe por la magisterio Y fue creciendo y se puso a tirar En la tornado lo veían pasar Por toda la ciudad, la rosca el lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá, de aquel niño blanco Se metió en ruedo el chaval O fue un soldado en las pilas del vago Cuerno cortito, el toston y su pal El guacamole para remangar Activo al patrullar, listo pa accionar En cualquier lugar, puro pa' delante Y de atrás para el churribán Que el Chapo Guzmán dio piel elegante Rata güera piloteando, terreneando, noteando los guachos Así empezó aquella persecución Le piso a la Kailander del terror Momuchil presenció lo que aconteció Que el carro quedó, todo balanceado Le ocurrió y así la libró Nada les pasó, salieron intactos Mocorito transitando por el arroz Que hoy fueron Guadiraguato En la mochila miré mi final Caen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar, vaya general Yo aquí lo distraigo Hay pa' más, les voy a atorar El olor y el rai Cayeron peleando Con Paco era buen amigo Y de los palmas Con Paco lo chiu Adiós al chicho Y también a Luisón Los vio volando De aquí donde estoy Fue mucha dimensión La viví al millón Siempre fui de acción Y el neto lo sabe Faluque encargó al becerrón Fue mi adoración Yo fui el elegante Fue mi adoración Fue mi adoración Que no me vean llorar Cuando de mí te alejes Que no me vean sufrir Cuando haya que partir Que no me vean llorar Al recordar su aroma Cuando sienta mi piel Que huele más a ti Pero hoy que te vas Que me siento muy triste Sé que no volverás Hoy quisiera morir Y cuando tú no estés ¿A quién le cantaré? ¿A quién me entregaré? Con todo el corazón Y cuando no estés Mi llanto brotará Mi voz se detendrá Hasta volverte a ver Que son los perdidos De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa De Sinaloa Que no me vean llorar Hoy me lo he prometido Si quiero que regreses Lo tengo que cumplir Pero sé que te vas Que me siento muy triste Sé que no volverás Hoy quisiera morir Y cuando tú no estés A quien le cantaré A quien me entregaré Con todo el corazón Y cuando no estés tú Mi llanto brotará Mi voz se detendrá Hasta volver a te ver A quien le cantaré Por la magia de unos ojos negros, por la ternura de unos labios rojos yo me pierdo Y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón, por el amor de una mujer daría todo Porque ya más de una vez lo comprobé, el privilegio de adorarla así es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer Daría todo, vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo y sin medida Podría perderme entre sus brazos y a gotas dar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer, ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer de amar a una mujer Porque ya más de una vez lo comprobé Probé el privilegio de adorarla así es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer Daría todo, vale la pena llorar y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer, sería capaz de darlo todo y sin medida Podría perderme entre sus brazos y a gotas dar hasta mi vida Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer, por el amor de una mujer Por el amor de una mujer, ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer de amar a una mujer Por el amor de una mujer, por el amor de una mujer No es tan fácil terminar cuando no sabes adorar Yo tenía en mis manos un tesoro, lo perdí que ingenuidad Ella es mi único amor, la que me amó sin condición Nunca supe lo que tuve, hasta que un día se marchó Nunca le dije aún te quiero dulzamente Siempre fui a sus caricias indiferente Solo por ego, se me fue lo que más quiero Sus caricias y sus besos, ya no los tendré jamás Solo por ego, la mujer que yo más quiero Me dejó y yo la comprando, no la supe valorar No es tan fácil terminar cuando no sabes adorar Yo tenía en mis manos un tesoro, lo perdí que ingenuidad Ella es mi único amor, la que me amó sin condición Nunca supe lo que tuve, hasta que un día se marchó Nunca le dije aún te quiero dulzamente Siempre fui a sus caricias indiferente Solo por ego, solo por ego, se me fue lo que más quiero Sus caricias y sus besos, ya no los tendré jamás Solo por ego, la mujer que yo más quiero Se me fue y yo la comprando, no la supe valorar Se me fue y yo la comprando, no la supe valorar No, no fue fácil, pero la hice No, nada es fácil, sigo luchando Y con los rezos de mi madre yo le seguiré adelante Y seguiré trabajando Allá en Jalisco, donde empecé En San Isidro, Mazatepec Ahí fueron mis inicios donde yo empecé de morro Y a la vida le busqué Mi madrecita es mi tesoro Le mando un beso, porque la adoro Ella me sacó adelante, una en contra del destino Nunca me ha dejado solo Me les presento pa' servirles, soy Ricardo Y estoy al mil pa'l amigo que responde Y pa' que chequen les voy a dar otro dato Soy pa'l equipo, RB representando Y así son a los perdidos de Sinaloa, compadre Y puro Arby Music Yo de chiquillo ya me he macizo Vendiendo chicles y limpia vidrios Es por eso que agradezco todo lo que tengo ahora Porque no tuve ni un cinco Un ser querido, vengo en el cielo Mi abuelita, cuanto la quiero Sus consejos en mi mente, aquí los tengo grabados Han sido mi gran recuerdo No se me olvida mi pueblo de donde vengo Y aunque esté arriba no quito los pies del suelo Siempre es sencillo y también firme mis metas Ya me despido, nos checo para la vuelta No se me olvida mi pueblo de donde vengo Disculpa, no quería molestarte Solo quería escuchar tu voz y nada más Había prometido no llamarte Pero me está quemando el frío en esta soledad No quiero malentiendas Yo sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás Pero me está costando mucho llanto olvidarte Y quiero saber qué estás haciendo para olvidarme La llamada es para olvidarme Que aún te amo 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 No puedo acostumbrarte No puedo acostumbrarme a estar tan solo Me haces falta Me haces falta y sin tu aire Que aún te amo 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 Porque aún te amo Tienes 700 Y te amo Que no encuentro comprensión Porque hay gente que no cree en el amor Y llora la princesa, llora Pero llora de dolor Pues ella tan solo vive Por el fruto de su amor Y ahora llora, llora una princesa Pues no tiene ya nadie que la quiera Y por Dios que no encuentro comprensión Porque hay gente que no cree en el amor Porque hay gente que no cree en el amor ¡No, no, 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 no! Cuando no tengas ganas de besarme Sé sincera y no me beses Cuando no tengas ganas de hablar conmigo Sé sincera y no me llames Cuando no tengas ganas de mirarme Sé sincera y no me busques Ni falta que hacer Ni falta que hacen tus desprecios en mis días Yo la estoy pasando bien Con quien tú ni te imaginas Ni falta que hacen tus desprecios en mi cama Para no dormir tan solo Hay alguien que me acompaña Ni falta que hacen esas celos en permisos Yo en tu lugar tengo a alguien Que me lleva al paraíso Y estar sin ti No es ningún sacrificio Ni falta que hacen tus desprecios en mi cama Ni falta que hacen chiquitita Ni falta que hacen tus desprecios en mis días Yo la estoy pasando bien Con quien tú ni te imaginas Ni falta que hacen tus desprecios en mi cama Ni falta que hacen tus desprecios en mi cama Para no dormir tan solo Hay alguien que me acompaña Hay alguien que me acompaña Ni falta que hacen esos celos en permisos Yo en tu lugar tengo a alguien Que me lleva al paraíso Y estar sin ti No es ningún sacrificio Y estar sin ti No es ningún sacrificio Poder personality Música La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da Pide una medallita Con el signo de Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Y seguimos perdidos Pero de Sinaloa ¡Halaos! ¡Uh! Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío El mío ya está desecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo Libra La que yo quise ayer Era del signo Libra Y es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré decirte o Hay 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 Coего vale Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito guerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Con ritmo y sabor Perdidos de Sinaloa Una playa, un cumpleaños, un recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, pese a todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, y olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la... Na 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 Oye Apuesto que no tienes nada que decir de mí Pues sé muy bien que todo lo que dije siempre te cumplí Aquí tú fuiste quien falló, quien mandó a la goma todo de un calor Me engañaste, me mentiste todo el tiempo y nada te importó Te dedicaste a convertir nuestra historia de amor en una de terror Me voy, mal pero me voy Eso del amor y cosas lindas es la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy Porque yo soñaba viendo a unos viejitos juntos en algún rincón Me voy, muy decepcionado De tu corazón Espero que no se te ocurra lastimarme más No me castigues con llamadas y mensajes, basta ya Tú fuiste una equivocación y no quiero volver a caer, ya no Tiemblo cuando escucho el bonito y bajito timbre de tu voz Sería una mala idea cometer el mismo error Por eso me voy Me voy, mal pero me voy Eso del amor y cosas lindas es la neta que a mí no se me dio Me voy, muy triste me voy Porque yo soñaba viendo a unos viejitos juntos en algún rincón Me voy, muy decepcionado De tu corazón Tú fuiste una buena idea cometer el mismo error Yo estoy muy triste me voy, muy triste me voy Me voy, muy triste me voy, muy triste me voy Al conocerte entendí, que mi estima era contigo Éramos dos locos sin nada que apostar, que solo querían brindarse cariño Es que a tu lado descubrí, grandes secretos de la vida Y es que no hace falta una calma pa' soñar Cuando existe amor, todo sobra en realidad Es tan hermoso caminar contigo Porque a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido con el universo Por eso lo digo, soy un hombre consónate Que pesa una reina al despertarse Respirar de tu aire me hace disfrutar del día cada instante Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Música Música Es tan hermoso caminar contigo Porque a tu lado nunca estoy perdido Vivo agradecido con el universo Por eso lo digo, por eso lo digo Por eso lo digo, soy un hombre consónate Que pesa una reina al despertarse Respirar de tu aire Respirar de tu aire me hace disfrutar del día cada instante Soy un tonto con suerte Soy un tonto con suerte Que tuvo la fortuna de encontrarte El tesoro más grande para mí es saber Que existo para amarte Que existo para amarte Soy un hombre consónate Sonido y suerte San visita Con suerte Corte Es un hombre más grande para mí ... Un hombre consónate Con suerte El padrón En 깨uta περιяниzoso Gracias.